¡Es el rumbo! Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero. ¿Usted se acuerda de los Grendly? Suelta a él, por favor. Es tranquilo, que vamos a estar en serio. Gracias, Elvin. Gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 8, 8 minutos de la mañana en este martes 7 de junio. Un martes marcado por la tristeza que envuelve a todo un país por la pérdida de un excelente ser humano, un hombre de cualidades superiores con un arma noble. Desde aquí un abrazo solidario a su familia y a todo el entorno que trabajó durante años con el señor Orlando Jorge Mera. Yo hoy me voy a referir a un caso que tenía años en la justicia y que de verdad deja mucho que desear porque lo que ha pasado en los últimos días con los casos que están en la justicia por corrupción, da pena. Da pena y voy a referirme al caso de los tres brazos. La venta de un barrio con su gente adentro. Un caso que destapó, explotó básicamente en el 2016 porque los residentes de este sector pues estaban siendo hostigados por la empresa que le estaba cobrando los terrenos, gente que tenía más de 40 años residiendo en ese sector y de repente pues empieza la gente de Título Atec a cobrarle supuestamente porque personas que estaban allá sentadas que no tenían títulos. Entonces, al ver ayer que se emitió un no al lugar a la apertura de juicio de fondo uno dice, caramba, pero ¿y qué es lo que está pasando con la justicia? Esto es otra derrota más de la lucha anticorrupción. O sea, este modelo de corrupción de vender un barrio con gente adentro eso alarmó a la población y ayer el resultado fue luego de cinco años en juicio preliminar entonces ayer fue, el fallo fue no al lugar. O sea, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? Los últimos casos que se han conocido en la justicia. El caso de Brech que ahí vimos lamentablemente cómo se habló de sobornos pero al final no hubo sobornados y ya usted sabe la historia. El caso de los supertucanos hace una semana que se conoció el fallo. También la empresa Embraer habló de que pagó unos sobornos y de repente el juez pues dice que no hubo pruebas para condenar y los liberó a todos. Y ayer se conoce el no al lugar de apertura a juicio de fondo con el caso de los tres brazos donde se vendió un barrio con toda su gente adentro. Pero yo me pregunto ¿qué más quería el magistrado? Si él dice que no habían pruebas suficientes para iniciar el juicio de fondo. ¿Y qué fue lo que pasó con este barrio? Hay un documento interesantísimo de 16 páginas que usted lo lee de una sentada donde da todos los detalles de este caso de los tres brazos. En el año 2010 CORDE que es una entidad comercial le vendió una entidad que maneja los terrenos del Estado le vendió a Titulatec este barrio los tres brazos por 80 millones de pesos. Estamos hablando de 1 millón 213 mil metros cuadrados se lo vendió a Titulatec por 80 millones de pesos. y esta venta en el año 2016 luego de todos los escándalos luego de que el presidente creó el presidente Danilo Medina creó una comisión que yo creo que es una de las pocas comisiones que dieron resultados pues el presidente eliminó esta venta y se empezó una investigación la procuraduría empezó una investigación y entonces por eso estaba el tema del juicio preliminar. En ese caso fueron imputadas 12 personas y hay que decir que hasta el banco una persona representante del banco de reserva estuvo implicada y estaba ahí había una oficina a la entrada del barrio en el club de los billeteros del barrio de los tres brazos cobrándole a la gente o sea era toda una una estructura corrupta que una componenda para venderle a la gente que ya tenía hasta 40 años viviendo en ese barrio venderle su tierra de nuevo. Entonces ¿qué pasa? Estos terrenos ellos lo compraron aproximadamente en 20 pesos el metro cuadrado y lo estaban vendiendo a los que ya vivían ahí tenían 40 años viviendo ahí en 500 pesos un negociazo dice el ministerio público dice el ministerio público que esta estructura estafó al estado con estos 4 millones de metros cuadrados de terreno y que querían o sea los compraron en 80 millones y que querían sacarle 5 mil millones de pesos en ese momento yo recuerdo que aquí se hizo hasta un programa especial en el sector se escucharon testimonios todo lo que pasó o sea y en el juicio preliminar había gente dando declaraciones pero el juez dice que no hay pruebas suficientes ¿qué más quería el magistrado? como usted tiene los testimonios de las personas del barrio contando como los asediaban y los querían obligar y le amenazaban con embargarlos y sacarle de su casa de más de 20 30 40 años entonces yo pienso que hay que que hay que revisar lo que está pasando con la justicia ¿dónde está el problema? ¿en la instrumentación de los casos? ¿la decisión del juez? ¿el código? ¿penal? o sea ¿dónde está el problema? que está quedando mal la justicia que todos los casos o sea el mensaje que se está mandando es terrible robe de a mucho que no le va a pasar nada porque yo estoy segura que al que se roba una gallina al que se roba un salami al que se roba un galón de aceite o una lata de leche de una vez 20 años 30 años 10 años ah no pero el que se intenta robar que desfalca al Estado con 5 mil millones de pesos que no no lo no consiguieron los 5 mil millones porque explotó el caso pero la el aspiracional de esta estructura de estas 12 personas que fueron que estaban en ese juicio en este caso era vender a 500 pesos el metro y llevarse 5 mil millones de pesos entonces ¿cuál es el mensaje que se está enviando a la justicia partiendo de cómo están concluyendo todos los casos de corrupción que uno puede esperar del caso antipulpo del caso coral si al final después de años todos los casos que yo mencioné tiran años en la justicia el de Odebrecht el supertucano este de los tres brazos años 5, 6, 7 años en la justicia entonces ¿cuál es la idea? que se vayan diluyendo en el tiempo que las evidencias se vayan diluyendo en el tiempo instrumentan los casos de una manera débil para que se caigan para que no haya pruebas contundentes ¿qué más necesitaba el juez de este caso para iniciar el juicio de fondo? porque ni siquiera era una condena era para iniciar el juicio de fondo 5 años para eso y al final se cae entonces yo creo que hay que hay que revisar hay que revisar lo que está pasando con los casos de corrupción que todos se están cayendo y entonces uno pudiera pensar también que son casos que lo hace mediático para generar un boom y que con el tiempo se van a caer y que se hacen acuerdos tras bastidores y eso queda ahí y yo voy a comentar aquí una infidencia porque yo en una ocasión estuve en Palacio y yo vi a uno de los implicados de este caso de los tres brazos tratando de hacer lobby tratando de buscar ayuda en algunos funcionarios para buscar la manera de salir de este caso y por lo que escuché le dijeron no, eso está en la justicia pero son gente que tienen poder que tienen acceso al dinero a los funcionarios a las autoridades entonces uno lamentablemente tiene que cuestionarse qué está pasando con la justicia qué está pasando con esos casos de corrupción que todos están cayendo entonces pienso que es propicio hacer este llamado de atención porque el mensaje que se está mandando es robe de a mucho que sólo así usted va a lograr impunidad rumbo de la mañana para la mañana ¡Suscríbete!